Hola, ¿qué tal? Fue lo primero que le dije Sin saber que vendrá Todo bien por acá Mi corazón comenzó a bailar Caleta y cumbia Pa'l corazón Llegó la pila calentera Para el zorunca ¿Y cómo dice? Hola, ¿qué tal? Fue lo primero que le dije Sin saber que vendrá Todo bien por acá Mi corazón comenzó a bailar Y así nos conectamos Tal como conocimos Fue hermoso lo que hablamos Y la manera en que movimos Pero hay una definición clave Y es muy necesario que con esto se aclare Yo creo que se puede intentar Yo creo que se puede hasta lograr Yo creo que se puede esperar Pero deja que el corazón sane Yo creo que se puede intentar Yo creo que se puede hasta lograr Yo creo que se puede esperar Pero deja que el corazón sane Y lo intentamos, reímos y bailamos Podríamos decir que de los cales no echaron Ni tallar por o dos, unos que otros locos De esos guachifos y me dejaron tres locos Teníamos la copi perfecta Y yo tirando flores pa' otro lado Sabemos que la vida no es rica Pero en verdad quería estar a su lado De todos aprendí Si no la valora la vende, la vende De todos aprendí Si no la valora la vende De todos aprendí Si no la valora la vende, la vende De todos aprendí Si no la valora la vende Si no la valora la vende Si no la valora la vende Si no la balona la vende Si no la balona la vende Si no la balona la vende Caleta Cumbia Caleta Cumbia